Los mitos que hay en relación al miércoles de ceniza. Me van a decir, pues, ¿cuáles mitos, Eréndira? Pues, no, nos queda muy claro. Bueno, pues, créanme que sí hay algunos mitos. Hay todavía algunas personas que, bueno, no se les culpa, están apenas empezando un proceso de conversión, no tienen mucha idea de la doctrina, la liturgia, la tradición de la iglesia, y entonces, pues, sigue con ciertas ideas cronias. Y, bueno, pues, para eso estamos. Vamos a empezar con esto. El inicio de la cuaresma es muy clara porque lo marca el miércoles de ceniza. Y el miércoles de ceniza exactamente, pues, ¿qué es? ¿Qué simboliza? ¿Para qué sirve? Diría algún joven, ¿no? Bueno, pues, sí, ¿y eso a mí qué? ¿De qué me sirve? ¿No? Y, pues, bueno, pues, con justificada razón lo preguntan porque, ¿y qué? ¿Tengo que ir a fuerza a ponerme ceniza? Y no, definitivamente no, no es a fuerza. Es uno de los primeros mitos que vamos a quitar. Es obligatorio ponerme ceniza. Y si no voy a ponerme ceniza, se juntan todos mis pecados de toda la vida a uno más. Híjole, otro año sin ponerme ceniza. Soy más pecador. Primer mito. El ponerte ceniza no es que te haga mejor persona o buena o te quite los pecados. Por lo tanto, que si no la tomas o no te la ponen, eres peor persona que el día de ayer. No, esto no, la iglesia no obliga. Esto es una tradición que se hace como un símbolo de arrepentimiento. Sí, esto es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Inicia la cuaresma, el símbolo más claro, porque así somos los seres humanos, con signos tangibles externos, nos quedan más claras las cosas. Bueno, entonces, el miércoles de ceniza así lo marca. Es un sacramental, no un sacramento. Y bueno, esto podría dar paso a toda una explicación de la diferencia de ambos. Solamente te digo que los sacramentos solamente son siete. Y se refieren al bautismo, confirmación, primera comunión, reconciliación, matrimonio, orden sacerdotal, unción de los enfermos. Esos son los sacramentos. Pero un sacramental puede hacer un objeto, por ejemplo, el agua, la sal, el aceite, un rosario, una estampilla o imagen de algún santo, de la Virgen, del propio Jesucristo, que esté bendito. Eso es un sacramental. Y entonces, el hecho de que tú portes un rosario bendito o en tu cartera, en tu bolsa, alguna imagen de un santo, no quiere decir que ya seas un santo o que siempre contigo te acompañe un sacramento. No, es un sacramental. Y también, repito aquí, estos sacramentales nos sirven, nos ayudan para reforzar nuestra piedad. También, si nosotros estamos, tenemos una vida de piedad y de gracia especialmente, porque no se compara una vida de piedad con una vida de gracia. Se deben acompañar, pero no se deben comparar. ¿A qué me refiero? Hay personas que se dicen muy piadosas y todos los días pueden hacer grandes oraciones, pero no comulgan, no se confiesan y entonces no tienen una vida de gracia. De algo les ayudará su vida de piedad, yo no soy Dios y yo no soy quien para juzgarlo. Pero sabemos que el camino seguro de salvación son los sacramentos. Seguro de salvación. Yo no estoy diciendo que todo lo que esté fuera no sirve. No, no, no. Sabemos que ese camino seguro de salvación son los sacramentos. Entonces, bueno, volviendo al miércoles de ceniza y la imposición de esta, es un sacramental. Solamente, si no puedes ir ahora por lo de la contingencia sanitaria, tu parroquia aún no abre, el sacerdote no la va a imponer definitivamente, etcétera. Cualquier cosa, situación que te suceda, que suceda en tu comunidad, no te preocupes. Es un signo visible que representa el inicio de cuaresma. Y aquí lo más importante es que el inicio de cuaresma es un tiempo litúrgico para arrepentirnos, para convertirnos. ¿Ok? Eso es lo más importante. No que me pongan solamente la cruz en la frente y que todo el mundo vea que soy católico y que me puse la cruz. No. Y bueno, ahora por esta contingencia sanitaria, en muchos lugares ya se dice y se hará así el día de mañana, la ceniza se impondrá en la cabeza, arriba, no en la frente. Y será nada más como espolvoreada para, pues, no tener ese contacto físico entre el ministro que le imponga y el fiel. Ok, entonces, bueno, ya no, ya no podemos presumir, ¿verdad? Ahí, ah, ya me puse la, la, la cruz, miércoles de ceniza, ya cumplí. No, no tiene nada que ver con eso. Simplemente, repito, es un signo visible. Ahora, si tú no puedes ir, no te preocupes. Aquí lo más importante es que el día de mañana ya que empieza esta cuaresma, tengas este ánimo, este sentido y esta intención de arrepentimiento y conversión. Que este tiempo litúrgico de 40 días nos marca todo esto dura, la cuaresma, 40 días. Empieza el día de mañana, 17 de febrero, y yo te sugiero que, así como lo ves en pantalla, este calendario, puedas tener el propio y podría ser diario, podría ser cada tercer día o cada viernes, poner una intención, un propósito. Así como los propósitos del año nuevo, ¿qué mejor tener propósitos diarios o a la semana? Por ejemplo, este miércoles yo me propongo, pues, sonreír todos los días. Y uno va a decir, pues, eso está muy fácil. Pues, sí, pero lo haces, lo hacemos, y sonreír realmente porque tengo ganas, porque quiero hacerlo, porque le doy gracias a Dios todos los días por un día más, por todo lo que tengo y no he valorado. Y así, por ejemplo. La siguiente semana o a los tres días, por eso repito, puede ser diario, una intención, un propósito diario o a la semana. Toda esta semana me voy a dedicar a perdonarme. No puedo perdonar a otros si yo cargo muchas culpas. No puedo. Entonces, esta semana me voy a, de plano, verdaderamente hacer un trabajo fuerte de introspección, de reflexión, y ver qué cosas son las que no me perdono, y poder avanzar. Este tiempo de cuaresma, recuerda que es de conversión. No podemos dar a los demás lo que no tenemos. Y esto te lo digo por un asunto personal fuerte, y que mucho de lo que yo me siento aquí y comparto contigo, gracias a que son ustedes, me piden hablar de algunos temas, pero muchos otros, son porque los he vivido, porque me están sucediendo, porque he caído en eso. Y entonces a mí, en este momento, este tiempo de cuaresma me cae como anillo al dedo. Para hacer una limpia fuerte en mí. Tantas cosas que tengo que cambiar, que darme cuenta en principio, cómo voy a poder cambiar algo que no sé que tengo. Entonces, con ese ánimo, hacer estos propósitos, repito, semanales, diarios, como tú lo decías. Incluso puede ser uno diario, algo muy sencillo, y otro a que sea toda la semana. Me voy a dedicar toda esta semana a orar y pedirle a Dios más fe. Todo esto con ánimo de conversión. Y bueno, finalmente termina el tiempo de cuaresma el sábado 3, porque el 4 es domingo de resurrección. 40 días con esta conversión, con este ánimo, estas ganas. Y bueno, nada más para que podamos tener un poquito de idea, un poco los propósitos que podríamos imponernos, ¿no? Propiamente, o sí, en lo personal. Por ejemplo, pues no soy cordial, no soy muy alegre, soy un poquito flojo, ¿no? O me cuesta mucho trabajo ser diligente, soy pues algo soberbio, orgulloso, orgullosa, me falta ser más desprendido y más generoso. Tal vez de mí depende alguna reconciliación, que es muy diferente al perdón, ¿eh? El perdón, se necesita una persona para perdonar a otra. En la reconciliación se necesitan dos, entonces no depende de ti. Pero por ejemplo, si tú sabes perfecto que no ha habido reconciliación con alguna persona, pero sabes que es porque tú no has querido, bueno, ¿por qué no buscarla, no? Ser más entendido, las cosas ajenas, las cosas de los demás, un sincero sentido de arrepentimiento. Ahora los jóvenes, como sabemos, y ni tan jóvenes, ya te estoy hablando de 18, 25, no. Niños, lo dicen, adolescentes, pues yo no tengo nada que arrepentirme. Pues ni modo, así son las cosas. No hemos tampoco enseñado esta parte de cómo y por qué es importante arrepentirnos, ¿no? Unión, perdón, bueno, todo esto que ves en pantalla es para invitarte a reflexionar y ver qué es lo que falta o qué es lo que te falta a ti dar a los demás, cambiar. Ya no hablemos de los pecados, de los pecaditos o pecadotes que tengamos. Pues con esta reflexión, verdaderamente sentido de arrepentimiento, buscar reconciliación en estos momentos. Y mucha gente dice, pues sí, pero ya me, o sea, el miércoles de ceniza que empiezan luego las confesiones más frecuentes, me fui a confesar y al otro día ya la volví a regar y no sirvió de nada. No, a ver, no quiere decir que el sacramento de reconciliación, te vayas, te confieses, salgas de ahí, jamás en tu vida vuelvas a pecar. Claro que no. Y más bien deberás de estar contento que ahora te confesaste, desahogaste, dejaste todo, o sea, Dios te perdona y al otro día, como decimos, la vuelvo a regar, volví a pecar. Pero una, ya sabes qué hacer y con quién acercarte a, pues pedir perdón. Cada vez cuando uno empieza a tener esta costumbre de confesión, cada vez, cada vez va cambiando. Entonces no creas que si estos 40 días te confesaste una vez, ya no debes pecar para nada. Bueno, en realidad eso es lo que pensamos, ¿no? Ya no volver a pecar. Pero somos humanos. Esa tendencia al pecado por nuestros primeros padres está. Entonces, bueno, la volví a regar, pues me vuelvo a confesar. Y con este tiempo litúrgico que la iglesia me ofrece, que mejor que sea, ¿no? Y que me voy a confesar tantas veces sean necesarias. Gracias. 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 Gracias.